Despacho de abogados 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 ¡Gracias! 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 Kate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¿Está bien? Sí, sí, ha sido culpa mía ¿Si necesita algo? Tal vez puede indicarme cómo ir a la posada, Sibin Está cerca de aquí ¿Quiere que la lleve? Por mi encantada, gracias ¡Hola! Oye, no quería asustarte Me llamo Nicolás Hola Seguro que tu madre te ha prohibido que hables con extraños Sabe que estoy aquí y vendrá enseguida De mí no tengas miedo Hace poco que he vuelto a vivir a esta zona Cuando tenía tu edad yo también me pasaba todas las tardes por aquí Y eso Era mi escondite secreto ¡No, no! ¿No será el tuyo también? Dentro hay una lata vieja, pero nunca la he abierto ¿Es tuya? ¿Aún sigue ahí dentro? Veamos Teresa ¿Dónde te has metido? Kate ¿Es tu madre? Teresa Será nuestro secreto Teresa ¿Con quién estás hablando? Nicolás He sido yo quien ha empezado a hablar con ella ¿Pero qué haces aquí? Nos conocemos desde hace años Hace tiempo que no nos veíamos No sabía que tenías una hija tan simpática ¿Os apetece un té? ¡Oh, sí! Claro Es la fiesta de carnaval Vaya pinta ¡Cuánto tiempo! He encontrado esto ¿Me dejas pintar? Pues claro que sí Yo también pintaba Aunque no muy bien Gracias He pensado mucho en ti ¿Cómo? En si serías feliz con Patrick Claro Lo soy Al principio tan claro no estaba ¿Y tú? ¿Encontraste a la mujer de tu vida? ¿Encontraste a la mujer de tu vida? Ajá Pero no fue para toda la vida Después del divorcio me centré en mi trabajo En un bufete en Dublín Hasta que decidí dar un vuelco a mi vida ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Teresa Está fenomenal Gracias Te ha salido muy bien Dime Pronto va a ser tu cumpleaños, ¿no? Sí, mañana ¿Te apetece venir a mi fiesta? ¿Puedo ir? Entonces iré ¡Ah, Patrick! Ya estás aquí ¿Qué tal ha ido el congreso? La próxima vez deberías acompañarme Quieren elegirte portavoz Nuestra empresa será la nueva imagen del sector Lo que me faltaba ¿Qué dicen los suizos? Esperan nuestra nueva colección para decidir si la importan Bien Espera un momento Quisiera comentarte algo Sí, tranquilo Prepararé hoy el contrato de suministro de los terapos No, 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 no No es eso Quería hablarte de otra cosa Se trata de Teresa De tu indiferencia Creo que se merece un padre más cariñoso No me parece que este sea el mejor No vamos a discutir Pero no lo olvides Es su cumpleaños Ya lo sé Muy bien La felicidad de Teresa Es lo más importante para esta familia Espero que no lo olvides No paras de repetírmelo No hay cosas que herext No hay cosas que hay No hay cosas que hay No está que lo olvides Sele Надо la verdad Te deseo, Teresa, cumpleaños feliz. Bien. Muchas felicidades, hija. Y que se te cumplan todos tus deseos y tus sueños. Tengo algo para ti. No entiendo lo que pone. Es un proverbio irlandés. Que en el viaje de la vida encuentras las huellas de la felicidad. Qué bonito. ¿Quieres que te lo ponga? No, hoy no. ¿Por qué no? Tengo miedo de perderlo mientras estoy jugando. Sí, es verdad. Me voy a llevar la tarta. Hasta ahora. ¡Mamá! 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 ¿Puedo ayudarla? Sí, busco la dirección de la familia McKenna. ¿McKenna? Yo se la daré. Aquí la conoce todo el mundo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Teresa! La fiesta es un éxito. Gracias por todo, papá. ¿Qué dices? Pero si esto para mí es la mayor alegría. ¡Mirad! ¡Es precioso! ¡Muchas gracias! Hola. Hola. Gracias por venir. De nada. Teresa, felicidades por tu cumpleaños. Espero que te diviertas mucho pintando. ¡Vaya! Gracias. De nada. Hola, Nicolás. ¿Señor McKenna? No sabía que vendrías a la fiesta. Sí. Teresa ha tenido la amabilidad de invitarme. Ya. ¿Y dónde está Patrick? Ni idea. ¿Cuál ha sido tu mejor regalo hasta ahora? Aún no lo sé. Mamá me ha dicho que va a darme una sorpresa. Exacto. ¿A que no adivinas quién va a venir? No lo sé. A lo mejor es... Es un mago. Pues yo no estaba esperando a un mago. No tengas miedo. No te va a embrujar. Este mago solo hace cosas divertidas. ¿Qué le pasa? Creo que está triste porque su padre no ha venido. Perdona un momento. ¿Diga? Patrick, ¿dónde te has metido? Lo siento. Nuestro representante inglés ha tenido un problema. Estoy en el aeropuerto con él. Y tenía que ser hoy. Esto es muy importante. Compréndelo. ¿Ya has comprado el caballete? Ahora mismo voy a por él. Me daré prisa. Malas noticias. Me da la impresión de que vas a tener que adelantar más dinero. Unos 400.000. ¿De dónde quieres que lo saque, David? Aún no he vendido nada y todavía tengo que pagar la parcela. Ya no puedo seguir dando largas. ¿Por qué te haría caso? Escúchame. Yo no soy más que un simple constructor. Tú eres el inversor. ¿Quién se iba a imaginar que se hundiría el mercado inmobiliario? Y con él mis ilusiones. Mi negocio. Mis ahorros. Y el sueño de dejar de servir a los McKenna. Consigue ese dinero, Patrick. Y seguiremos construyendo. O nos veremos en los tribunales. Lo siento, cariño. Había mucho atasco. Necesito tomarme una copa. ¿Lo quieres felicitar a tu hija primero? Sí, claro que sí. Y por cierto, ¿dónde está el caballete? Al final no lo he encontrado, pero he traído esto. Seguro que también le gusta. Teresa. Es tarde. Es tarde. Será mejor que me vaya. Sí, entiendo. Si te apetece charlar, llámame. ¿Podríamos ir a aquella playa donde solíamos bañarnos con toda la panda? No sé si sería buena idea. Ya. Bueno, tú piénsatelo, ¿vale? A ver. ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! Vale, ya está. Pasadlo bien y no te enfades. Vale, ahora sí. ¡Uh! Kate, no me parece una buena idea que Nicolás venga por aquí. ¿Por qué no? Porque estás casada con Patrick. ¿Y qué tiene que ver Nicolás con eso? Tú ya sabes a lo que me refiero. A ver si me sale. ¡Uh! No, 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 no. Junio del 86, querida Kate. ¡Maldita sea, basta ya! ¡No lo soporto más! ¿Por qué has llegado tan tarde y encima con ese ridículo osito? Porque hay vida fuera de la familia, aunque por lo visto aquí se te olvida. ¿Ah, sí? ¿Y qué ha sido de todos tus proyectos? ¿Pero a qué viene eso? Tengo que ocuparme de todo sola. Porque según tú yo siempre hago las cosas mal por eso. Por favor, Patrick. Dejémoslo ya. Yo solo quiero que seamos buenos padres. Yo solo, yo solo, yo solo. ¿Es que todavía te importo? Yo creo que solamente te importa esa niña. Yo solo. Yo solo. Yo solo. ¿Diga? Soy Kate. Molesto. Kate, no, no, ¿qué va? Oye, ¿te apetece que vayamos a esa playa? ¿Quieres que quedemos allí? Sí, por supuesto. ¿Quieres que pase a buscarte? Será mejor que nos veamos allí. Claro. ¿Dentro de una hora? Sí. Vale, me apetece muchísimo. A mí también. ¿Pero qué estoy haciendo? Se esfuerza mucho, pero Patrick no consigue ser un buen padre. Yo sé que lo intenta, pero desde que Teresa vino a vivir con nosotros, ha cambiado. Tal vez tenga la sensación de que ya no le quieres. El amor. Nos casamos tan jóvenes que ni sé lo que sentía por él. Tal vez solo hicimos lo que nuestros padres esperaban de nosotros. Antes de que viniera Teresa ya éramos... como hermanos. Tengo todo lo que desea la mayoría de la gente. Podría ser una mujer muy feliz, pero no lo soy. Y eso me da vergüenza. No midas tu felicidad según los demás, sino por ti misma. A mí también me envidiaban por todo. Tenía un buen trabajo, una mujer muy guapa, pero la sensación de que algo no encajaba era muy fuerte. ¿Sabes? Vamos a olvidarnos del pasado, si te parece. Tengo una idea. ¡Gracias! 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 Me alegro... ¿Qué? Me alegro mucho de que estés aquí. Si no, ¿a quién le contaría yo mis problemas? ¿Te aburro? No, no, claro que no. Pero hay un problema. Kate, me resulta imposible actuar como tu viejo amigo del colegio. Es totalmente absurdo. Puede que esta sea mi última oportunidad. Kate, eres la mujer a quien quise siempre. Siempre. Solo te quise a ti. Tal vez por eso fracasara mi matrimonio, porque solo te tenía a ti en mi cabeza. Nicolás. Ten. Cartas de amor. Son tuyas. Pero jamás te las envié. ¿Me escribiste cartas de amor desde Dublín? No desde Dublín. Desde el colegio. Pero todo lo que pone, absolutamente todo, sigo sintiéndolo. Guárdalas, anda. No quiero leerlas. ¿Por qué? Servirían para... ¿Para qué? Para hundirme todavía más. ¿Por qué no me dijiste que estabas enamorado de mí? Intenté hacerlo. Pero... Nunca estábamos solos. Y Patrick y tú erais para todo el mundo la pareja ideal. Pero lo intenté. Incluso te llamé, pero no quisiste ponerte al teléfono. ¿Qué? Tu padre me lo dejó bien claro. Yo no era adecuado. Ni un buen chico católico. Ni de buena familia. Y sin perspectivas. Justo lo contrario que Patrick. Me acuerdo de que llevabas el pelo largo y... de que suspendías. Me gustaba tu sonrisa. Y... tus manos. No puede ser. ¿Por qué? Es muy tarde. Kate, nunca es tarde. Piensa en todos los años que tenemos por delante. Podríamos vivir juntos toda una vida. Perdóname. ¿Qué? ¿Qué? Perdóname. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! En la ciudad hay tres bufetes de abogados El más famoso es el de Sean McDermott ¿Le apunto la dirección? Por favor Vale Ven aquí Lo que acabamos de hacer no... No puede volver a pasar Eso no te lo garantizo Por favor No podemos permitir que ocurra de nuevo ¿Qué quieres que hagamos? Ahora que hemos vuelto a encontrarnos Estoy hecha un lío Te quiero, Kate Y yo a ti Y yo a ti Y te prometo que no he sabido lo que era el amor hasta hoy Pero no puede ser ¿Tiene usted cita? ¿Tiene usted cita? No Pero quisiera ver al señor McDermott Necesito un abogado por una cuestión familiar Lo siento Está visitando a un cliente Puede que tarde mucho Hay alguien que pueda atenderme Es muy urgente Tal vez el hijo del señor McDermott Puedo intentarlo Muy bien Entonces, si la he entendido bien Su marido, antes de morir Secuestró en Tailandia a la hija que tenían en común Y la trajo aquí A Irlanda Exacto Gracias De nada Gracias, Karen ¿Y por qué hizo algo así? Quiero decir, lo hizo por... Desengaño amoroso o por venganza No lo sé Nunca se ocupó de Teresa Hasta que hace tres años me puse enferma Le pedí que me ayudase Entonces se la llevó con él Cuando salí del hospital Habían desaparecido sin dejar rastro Nadie pudo ayudarme Ni la embajada Ni la policía Al final, tras dos años de búsqueda Localicé a Gregory en Martínica Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Necesito que me ayude a recuperar a mi hija ¿Sabe dónde está? Sí, con Kate O'Hara ¿Su apellido de soltera era McKenna? Sí ¿Está usted segura? Por supuesto Bien Le propongo lo siguiente Lo comprobaré Y contactaré con usted Sé que todo esto le sonará muy raro, pero... Tranquila, todo se aclarará Mientras tanto, no haga usted nada ¿De acuerdo? Sí Se aloja en la posada Sí Adiós Adiós y gracias Salimos a cenar O cocino algo ¿Te gusta el pescado al vino blanco? Es mi especialidad ¿Sabes cocinar? Estaba harto de comer en restaurantes No quiero ser indiscreto ¿Pero no hay ninguna mujer en tu vida? Todavía no ¿Todavía no? ¿Qué quieres decir? Hace poco me han ocurrido dos cosas Una profesional Y otra personal Y las dos están relacionadas de algún modo Pero aún no sé muy bien qué voy a hacer Suena muy emocionante Y lo curioso Es que ni siquiera me lo esperaba Desde que he vuelto a ver a Kate Ni se te ocurra Ni se te ocurra destrozar ese matrimonio Son muy desgraciados A veces es mejor separarse No Jonathan nunca se lo perdonaría a su hija Y a ti jamás te aceptaría Sí, lo sé A Jonathan McKenna nunca le guste Pero al fin y al cabo me ha ido bien en la vida ¿O no? Ahora en qué es mejor, Patrick Ya sé que procede de una buena familia católica Y yo no Pero eso no es culpa mía Forman una familia Y eso es lo que tienes que respetar Papá No acabo de entender a qué viene tanto enfado ¿Tienes miedo de que los McKenna te despidan Si tu hijo pelea por la mujer a la que ama? Como hagas eso No volveré a hablarte Siempre había pensado que no era solo mi padre Sino también mi amigo Pero estaba equivocado Creo que lo mejor será que me vaya a casa Bueno, me voy Tengo una reunión en Limerick ¿Quieres que te lleve al colegio? Sí Y yo te iré a buscar Vale Que pases un buen día Sí, igualmente Jonathan Bien, yo también tengo que irme No tienes buena cara ¿Te ocurre algo, hija? No, no Diga Sean Sí ¿Qué pasa? Tú y tus encuentros secretos A ver, ¿qué ocurre esta vez? Helen me ha dicho que hoy ha venido una mujer al bufete Nicolás ha hablado con ella Bueno, ¿y qué? Que afirma que es Claire La mujer de Gregory Y quiere recuperar a su hija Eso es ridículo Claire está muerta Sí Y ahí está el enigma No es posible que siga viva Tenemos un certificado de defunción Sí, sí Exacto Y me dijiste que lo habías comprobado Lo que se puede comprobar desde aquí Un suceso en Tailandia Me fié de ti Y cometí un gran error Menuda chapuza de trabajo Siempre te informé debidamente de mis gestiones Sí, y también me dijiste Olvídate del pasado Tenemos que tranquilizarnos Puede que esa mujer Solamente sepa demasiado Y se haga pasar por Claire Pues yo a eso no le veo ningún sentido A lo mejor quiere chantajearnos Contrata un par de guardaespaldas Esa mujer no puede contactar con Kate, Patrick o Teresa Bajo ningún concepto Y les cuentas que sospechas que quieren secuestrar a Teresa De acuerdo ¿Has hablado por Nicholas de esto? No Ayer tuvimos una discusión bastante fuerte Bien, estupendo Y... ¿Ahora qué hacemos? Vamos, investigaré más a fondo a esa mujer En cuanto sepa algo te lo diré No lo consigo No soy capaz de olvidarte, Kate Y me muero de ganas de verte Nicholas Ven a mi casa Tengo que hablar contigo ¿Y yo? Por favor, ven a comer Solo eso Pero solo a comer Dime ¿No te gustaría Dejar a Patrick Y vivir conmigo? Empezar de nuevo Desde luego Pero le haría daño, Teresa Tampoco creo que se disguste tanto Si te separas de él Sabe que no la quiere Ella misma me lo ha dicho Ojalá fuera tan fácil Tendremos que guardarnos estos momentos en el corazón Música No, no, no. Quería disculparme contigo. No me corresponde a mí juzgarte. Perdóname. Nunca nos habíamos peleado. No te reconocía. No volverá a ocurrir. Pero quiero que entiendas que si me enfadé tanto es porque considero a los McKenna como mi familia. Y por eso te pido que pienses en lo que vas a hacer. Pero decidas lo que decidas. Eres mi hijo y te querré siempre. Y yo a ti. Agua, por favor. Ten. Teresa, ¿vas a venir luego al cine con nosotras? No sé si me dejarán. Mi madre viene a recogerme. Se lo preguntaré. ¿Te quedas conmigo hasta que venga? ¿Qué? ¿Algo ha pasado allí? Vamos a ver. ¡Mamá! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Mamá! ¡Atrás! Teresa. Perdona. Te encuentras bien. ¡Mamá! Ven. Vámonos a casa. He oído que ha ido a verte una nueva clienta al bufete. Sí. Con una historia muy curiosa. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La mujer afirma que su ex marido secuestró hace tres años en Tailandia a la hija que tenían en común. Y la trajo hasta aquí. ¿Y? ¿Qué más? Nada más. Pero aún no conozco los detalles. Y no estoy seguro de si quiero continuar con el caso. Si quieres, yo puedo encargarme de él. No, mejor no. Me gusta terminar lo que empiezo. ¿Y habrás pedido un anticipo? La verdad es que no podrá pagarme hasta que encuentre un trabajo. Ya, y con tu buen corazón te has dejado convencer. Hasta luego, hijo. ¿Te encuentras un poco mejor? Teresa. Sí. ¿Conoces a la mujer que tuvo el accidente? No. Aún no estás bien. ¿No quieres contarme lo que te pasa? Sangraba muchísimo. Pero ahora está en buenas manos. Seguro que pronto se pone bien. ¿A dónde la ha llevado la ambulancia? Al hospital de St. George, al pabellón de urgencias. ¿Me puedes llevar luego a ver a Nicolás? Me ha dicho que podía pintar en su casa. Ya veremos. Por favor. No, 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 no. Tenemos que dejarlo Prométemelo, por favor No, no te lo puedo prometer ¿Quieres ser infeliz toda la vida? Pero es que no te das cuenta Ella necesita una familia intacta No, lo que necesita es una familia feliz Y vosotros no lo sois Ya lo sé Teresa es adoptada Perdió a sus padres ¿Es adoptada? Sí Al principio intentamos tener hijos Hasta que supimos que no podíamos por Patrick Aquello remató nuestro matrimonio Pero entonces apareció esa niña preciosa Una pariente lejana de mi padre Y se vino a vivir con los otros Pero a Patrick no le hizo ninguna ilusión Ya No tenía ni idea ¿Ahora me entiendes? Sí, sí La verdad es que no sé qué decir ¿Quieres que acerque a Teresa a casa luego? Sí Me harías un favor Hoy Ha presenciado un accidente Creo que le ha afectado mucho A lo mejor tú puedas distraerla Lo intentaré Es mejor que me vaya Asombroso Está fenomenal Teresa Hoy has presenciado algo desagradable Me lo ha contado tu madre ¿El qué? El accidente En el colegio El dehesa desconocida No es una desconocida Es mi mamá Eso no puede ser Kate es tu mamá No, todos dicen Que mi verdadera madre murió Pero sé que no es verdad Ya ¿Estás completamente segura De que fue a tu verdadera madre A quien viste? Completamente ¿Y cómo se llama tu madre? Claire Claire Ven aquí ¿Y a tu verdadero padre ¿Qué le pasó? El abuelo me dijo Que también había muerto ¿Me puedes llevar a verla? Por favor Sé que está en el hospital St. George A mamá Bueno, a Kate No le he contado nada Todo esto es un asunto muy serio Teresa No te puedo llevar a verla Primero tengo que hablar con Kate y Patrick Compréndelo Puede que aún no sepa que estoy aquí Que ni siquiera me haya visto Por favor Escucha Te diré lo que haremos Te llevaré a tu casa Y luego te prometo Que iré a ver a tu madre Al hospital St. George Y le diré que la has visto Y que la has reconocido Y luego hablaré con Kate Pero prométeme Que será un secreto ¿Crees que podrás guardar este secreto? Claro que sí Kate, tengo que hablar contigo Teresa Teresa Menos mal Tengo que contarte algo Tu abuelo ha recibido amenazas De que te iban a secuestrar Por eso están esos guardias aquí Sospechan de la mujer del accidente No, mamá Eso no es cierto Kate No tengas miedo Vamos Kate, espera ¿Qué hago? ¿Puedo ayudarte en algo? No, gracias De momento ¿Son parientes? No, yo soy su abogado Ajá La herida de la cabeza No es muy grave Solo hemos tenido que coserla Pero cuando se despertó Se puso como loca Llamaba a su hija a gritos Ajá Hemos tenido que darle un sedante Dormirá muy bien esta noche Pero si quiere mi opinión Necesita ayuda psicológica Muchas gracias, doctor La recogeré por la mañana Si no tiene inconveniente De acuerdo Gracias Buenas noches Que duermas bien Que duermas bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El acta de defunción de Gregory O'Reilly El poder de custodia La partida de nacimiento de Teresa El acta de matrimonio de Claire y Gregory El acta de defunción de Claire El acta de defunción de Margaret ¡Gracias! ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Por fin! Siempre he sabido que vendrías Lo siento, lo siento amor mío, nunca debería haberte dejado sola Les dije que papá mentía, pero no quisieron creerme Y papá me dijo que no podía mantenerme porque estaba muy enfermo Y que había unos parientes que querían adoptarme ¿Te han tratado bien? Sí, son muy buenos, sobre todo Kate Me alegro Pero me he escapado porque quería verte Por fin volvemos a estar juntas ¿Y a dónde vamos a ir? Aún no lo sé Vamos a casa de Nicolás, nos ayudará ¿Quién es Nicolás? Nicolás MacThermott Sí, buena idea, vamos a hablar con él Yo sé dónde vive, vamos Buenos días No Kate No, no lo sé ¿Qué ha pasado? ¿Vamos bien por aquí? Sí, fíjate de mí Algunos de ustedes vayan... Tú quédate al lado del teléfono, por si llama Vámonos ¿Ha desaparecido sin más? Entiendo ¿Y la enfermera no vio nada? Gracias He escrito un montón de cosas para ti Y te he hecho muchos dibujos para que supieras cómo estaba Enséñamelos Nos tenemos que ir ¿Pero por qué? Sé dónde podemos escondernos ¿Por qué tenemos que escondernos? Para que no nos encuentren ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Claire! ¡Teresa! ¡Claire! ¡Teresa! Por allí ¡Mamá, ven! ¡Espera! ¡Mamá, ven! ¡Date prisa! ¡Teresa! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Te tengo! ¡Mamá, ayúdame! ¡Claire, Teresa! ¡Aquí! ¡Ayúdame! ¡Ajárate fuerte! ¡No me suelten! ¡Mamá! ¡Ayúdeme! ¡No me suelten! ¡Tampoco! ¡Ya te tengo! Tranquila, hija ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? ¿Verdad levantarte? Bien Vamos, con cuidado Cuidado Gracias Teresa, ¿sabes lo preocupados que nos tenías? Suelte a la niña ¿Quién es usted? Déjenos Llévense a esta mujer Un momento, un momento, Patrick No pasa nada Ya me ocupo yo Esta mujer no va a ir a ningún lado ¡Suéltame, suéltame! ¡Mamá! ¡Teresa! 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 ¡Mamá! Tranquila, tranquila No aclararemos todo, Claire Claire Claire, tranquila Vamos Si Teresa tiene que irse Kate se disgustará muchísimo Y yo también Lo han forzado ¿Qué? No falta nada Ha debido de ser Nicolás Y ahora atará todos los cabos sueltos Sí, es la documentación sobre la muerte de Claire Está claro Alguien la falsificó Fue Gregory, no se engañó Es miserable ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tranquilo Encontraremos una solución He convencido a los obreros Para que terminen la segunda fase Después echaremos el cierre definitivo A no ser que recibamos una transferencia David, ¿de dónde quieres que saque el dinero? ¿Qué hay del fideicomiso? Es el capital que administro para mi hermana Como albacea No puedo retirar más He sacado demasiado David, tienes que hablar con los obreros Voy a aclararte una cosa Yo no tengo nada que hacer ¿Qué quieres decir? Que dimito Ya no trabajo como contratista David, no puedes hacer eso Lo siento Se acabó David Tú Sabes lo que significa este proyecto para mí No puede fracasar Necesito dinero Todo el mundo necesita dinero He apostado mucho en esto Es mi billete a la libertad Para perder de vista a mi suegro Si tan importante es para ti Encuentra la forma de conseguir el dinero Llámame Es fiebre psicosomática Ocurre a menudo con los niños Dele el jarabe Y sobre todo procure que esté tranquila Y que duerma mucho Mejorará en unos días Eso espero Según parece Gregory falsificó toda la documentación Para poder dar a Teresa en adopción Creyeron que usted estaba muerta Pero cómo pudo ser tan canalla Y hacerle eso a su hijo ¿Qué puedo hacer? Él ya no puede contar la verdad Y yo no tengo dinero Para meterme en una batalla judicial ¿Y qué ocurriría Si no hubiera ninguna batalla? ¿Qué haría usted? ¿Volvería a Tailandia con Teresa? Aún no me lo he planteado ¿Qué le parecería que Teresa se quedase con los McKenna? Eso no significa que no volviera a verla Aquí tiene una vida maravillosa Es una familia acaudalada Kate es una madre estupenda Quiere a la niña por encima de todo Y Jonathan McKenna Adora a su nieta Aquí tiene todo lo que ella pueda desear Sí, tal vez Sí ¿Querías hablar conmigo? Sí Llama a Nicolás y Dile que quieres hablar con esa tal Claire ¿No deberías hacerlo tú? No, lo harás tú Y júrame que no le dirás a Kate Ni una palabra de este asunto Hasta que no haya terminado ¿Y si no acepta nuestra propuesta? Todo el mundo tiene un precio Esta es la declaración de renuncia que he preparado Y el cheque en blanco Haré lo que pueda Es muy bueno para una niña de su edad Gregory tenía el mismo talento Por desgracia nunca lo uso Disculpe Diga Patrick Se lo preguntaré Claire Claire Es Patrick O'Hara Quiere quedar con usted ¿Qué le digo? Le llamaré más tarde Patrick Te llamará luego Muy bien, adiós Tengo que irme ¿La llevo? Prefiero caminar y pensar en todo esto ¿Puede llevármelo? Sí, claro Gracias Kate Me alegro de verte Quería Estás compinchado con la mujer Que quiere secuestrar a mi hija Y chantajearnos No, cálmate Es utilizado para sacar mi información Y yo he sido tan estúpida Como para creérmelo Por favor, ¿no podemos hablar tranquilamente? Ella no quiere chantajearos Ni pretende quitaros a Teresa Esa mujer es su madre biológica Es absurdo Su madre está muerta Pero la niña la ha reconocido Son imaginaciones suyas Según lo que me contó mi padre Eso no puede ser cierto ¿Y no puede ser que tu padre te mintiera? ¿Por qué iba a hacer eso? Y yo qué sé Pero he visto unos documentos Si pierdo a Teresa Me dan igual los motivos Mi vida ya no tendrá sentido Kate Es absurdo ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Es un castigo Un castigo por lo que hemos hecho tú y yo Hola, Claire Claire Quería comentarle una cosa Tenía razón Yo no puedo ofrecerle a Teresa Lo que tiene aquí ¿Y qué quiere hacer? He decidido dejarla con Kate O'Hara No sería bueno para ella Apartarla del ambiente en el que vive ¿Verdad? Y usted me ha dicho que quiere mucho a Kate Es cierto La quiere mucho Lo que hace es admirable Algo que muchas madres no harían ¿Ya sabe dónde va a vivir? En Dublín En casa de una amiga ¿Y Teresa ya lo sabe? He quedado con el señor O'Hara Le daré una carta para Teresa Explicándoselo Hola Hola ¿Cómo está mi hija? Está bien Ahora descansa Le han dado un tranquilizante ¿Vamos a tomar algo? No, me gustaría acabar con esto lo antes posible No quiero que Teresa sufra Prefiero que se quede aquí Yo me marcharé hoy ¿Cómo dice? Es para Teresa ¿Quién lo iba a decir? Es muy generoso Por su parte No se imagina lo felices que nos hace Mi mujer estaba muy disgustada Cuídate mi hija Por favor ¿Quién lo iba a decir? Declaración de renuncia de custodia Declaración de renuncia de custodia Declaración de renuncia de custodia La hemos convencido de que tiene que desaparecer de la vida de Teresa y de la nuestra ¿Cómo? A cambio de dinero Afirmado que nunca volverá a acercarse a nosotros ¿Dinero? Sí, y mucho Entonces no era su madre ¿Y qué le decimos a Teresa? Pues que esa... Mujer, Claire Era una estafadora que solo quería dinero Se llevará un gran disgusto Pero seguro que se le olvida pronto No había otro modo de hacerlo No ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Teresa se empeñaría en buscar a su madre Y aquí se sentiría... Como en una cárcel Tú no querrías eso Yo... Yo me encargaré Ahora ya sabes lo que ha pasado Pero tampoco es tan importante, cielo Quiero que sepas Que te queremos mucho Y eso sí que es importante Siempre estaremos a tu lado Teresa ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? No quiero saber nada de ella Me ha vendido Por mucho dinero ¿Qué? Ha firmado un documento Para no volver a verme Espera un momento ¿Te ha dicho ella Que no quiere volver a verte? No Se lo ha dicho a Patrick ¿Y Patrick no te ha dado la carta? ¿De qué estás hablando? Buenos días Hola, Helen ¿Qué manía tienes de no llamar? Tienes un momento Tenemos que hablar Antes me gustaría que me explicaras Por qué forzaste mi escritorio Por eso estoy aquí ¿Qué le habéis hecho a esa pobre mujer? ¿Y a la niña? No es cosa tuya Hazme caso No pienso mantenerme al margen Siempre supisteis que el acta de defunción de la madre de Teresa era falsa ¿Verdad? No, claro que no Te lo juro ¿Qué pretendes ahora? ¿Esa mujer quería dinero? Y ya lo tiene No, te equivocas Renunció a Teresa voluntariamente ¿Qué dices? Que renunció voluntariamente Por amor Dios mío ¿No te parece que ya va siendo hora de que tú y el señor McKenna nos contéis la verdad? Gregory El padre de Teresa Era mi hijo Me negué a reconocerle Su madre tuvo que asumir la carga de criar sola a un hijo ilegítimo ¿Tenías una amante? Sí, Kate Yo era incapaz de divorciarme Aquello no estaba bien visto Un buen día Gregory se enteró de que yo era su padre En el fondo yo siempre supe que no era de fiar Pero me sentía culpable Y quise enmendar el mal que había hecho Me contó que tenía una hija Mi nieta Teresa Y quise conocerla Le envié el dinero para el viaje Se lo quedó Y no supe nada más de él Pero un año más tarde Volvió a llamarme desde Tailandia Y fue entonces cuando me contó que la madre de la niña había muerto ¿Nunca dudasteis de la documentación? No ¿Por qué? Ya ¿Por qué? Entonces le dijisteis a la niña que sus padres estaban muertos Sí, nos pareció lo mejor La verdad es que la vendieron Aunque yo siempre creí que la madre de Teresa estaba realmente muerta Kate, tienes que creerme Si Claire es la madre de Teresa No podemos perder el contacto con ella ¿Por qué? Ella no es mejor que Gregory No dudó ni un segundo cuando le enseñé el cheque ¿Puedes decirnos dónde está la carta que Claire te entregó para Teresa, Patrick? No sé de qué carta me estás hablando Solo firmó la renuncia y se marchó Ya Y la declaración de renuncia La firma será auténtica, ¿verdad? ¿Verdad? Ya está bien de tonterías Lo siento Tengo muchas cosas que hacer Tengo que explicarte algunas cosas, hijo Y disculparme contigo No hace falta Casi prefiero irme a pescar contigo Ya Sí, Kate Cometí un gran error Lo planeé todo Conseguí que Nicolás y tú os distanciarais Y luego tuve que presenciar Cómo tu matrimonio con Patrick Resultaba igual de insoportable que el mío Con tu madre Al igual que tú Nos casamos siendo muy jóvenes No sabíamos nada del amor Ni del deseo Ni de la pasión Y yo sabía que tu madre Odiaba esa parte pecaminosa ¿Qué quieres decir, papá? Que comprendo perfectamente por lo que has pasado Sabía que Patrick y tú no encajabais Incluso lo intentasteis queriendo ser padres Y ahora Patrick ha caído muy bajo Me acabo de enterar de que ha cobrado ese maldito cheque Y de que ha estado especulando con un proyecto inmobiliario Papá, ¿estás seguro? Sí Lo estoy Teresa ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Me gustaría pedirte disculpas Tenías razón Claire es tu madre Y no se ha ido porque Porque haya recibido dinero a cambio Sino porque cree que estás mejor con nosotros Mientes Lo dices porque estoy triste y te da pena No, no es por eso ¿Sabes? Voy a decirle que venga a vernos No me lo creo Estás mintiéndome como siempre Patrick ¿Cómo has podido hacer algo así? Me han bastado dos llamadas para enterarme de todo Cierra la boca, ¿quieres? Lo mejor será que nos devuelvas ese dinero Que te largues de la empresa Y que desaparezcas de nuestra familia ¿Y Kate? Eso no es ningún problema Patrick Los dos sabemos que no te ha importado jamás Así que largo de aquí En el fondo te lo agradezco, ¿sabes? Nunca fue una buena idea casarme con tu hija La verdad Jonathan Al fin os habéis librado del fracasado Perdóname por lo que te dije, por favor Desde luego Lo último que haría en la vida sería hacerte daño Pero había que detener esa locura de algún modo Gracias por todo lo que has hecho No habrá más mentiras en nuestra familia ¿Quieres que esté presente cuando hables con ella? Debería hacerlo yo sola Tienes razón Suerte Hola Hola Gracias por venir Gracias a usted Aquí Nos vimos la primera vez ¿Vamos? Aquí venía Teresa siempre que estaba triste No me daba cuenta de que pensaba en usted Gracias por haberle dado tanto amor No pienso luchar por Teresa Comprendo lo duro que es Es su hija Lo único que quiero es que sea feliz Pero no la perderé del todo No Puedo Puedo Teresa ¡Felma! 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 Amén. Amén. Bueno. Espero que vengas a verme. Seguro que París te encantará. Ven aquí. Ten cuidado, ¿vale? Vale. Y gracias por todo. Tenemos que irnos ya. Y nosotros también, si no quieres perder el avión. Vamos. Ven. Todavía tenemos tiempo. ¿Damos un paseo? Sí. Te echaré de menos. Mucho. No sé lo que me espera allí. Yo sola en una ciudad extraña. Desconocida. No sé qué te impide que te quedes. Tengo que hacerlo. Tengo que irme de aquí. Ya sé que amar significa dejar partir. Tú has dado un buen ejemplo de ello. Pero me cuesta aceptarlo. Pero me cuesta aceptarlo. He reservado un billete en tu mismo vuelo. Podría estar cerca de ti. Siempre y cuando te apetezca tenerme cerca. No hay nada que me apetezca más. Te amaré hasta el final de nuestros días. Y eso que aún no has leído las cartas de amor que te escribí. ¿Y para qué las quiero teniéndote a ti? A ver. ¿Y si vivimos en París? O en cualquier lugar del mundo. ¿Tenemos un hijo? O dos, o tres, o ninguno. Los dos solos para siempre. Todo es posible. Una relación sin mentiras. Sin secretos. Ni obligaciones. Solo nuestro amor. Ni obligaciones. 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 Gracias por ver el video